Paragueña, que corre junto con las cosas, y Paragueña, Paragueña... Con tu fuerza ya rodea, con tierra una bella viente... Con tu fuerza ya rodea, con tierra una bella en el alma... Que yo me busco pequeña, que yo me busco pequeña, que yo me busco pequeña... Que yo me busco pequeña, que yo me busco pequeña, que yo me busco pequeña... Con tus hijos de mi besana, con tus hijos de mi besana... Y más lleno de errores, y tu cabeza cerrada... Está llena de visiones, pero de ilusiones vanas... ¿Lo負k going, eh?, tu cabeza cerrada... Wow! Ah... ¿Sabes loco? Que yo me busco pequeña... Te cu coasta de esa patracaya... Te cu coasta de nuestros habitos... Ah, quiero en no tr Rams vorher... ¡Some lá Orange est en el Rey frío... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!